Él es Diego, una tortuga gigante que regresó al archipiélago ecuatoriano de Galápagos después de haber vivido en Estados Unidos y ayudó a salvar su especie al procrear 800 hijos. Este año regresará a su hábitat donde hace varias décadas los piratas diezmaron a la población de esos animales. Su retorno planeado para marzo próximo deriva del cierre del programa de reproducción en cautiverio de la especie Chelonoides odensis, una vez que se ha evidenciado la recuperación de las condiciones del hábitat y de la población de tortugas. La isla española, situada en el sureste del archipiélago, perdió años atrás casi la totalidad de las tortugas principalmente a manos de piratas. En Española hay varios animales como iguanas y lobos marinos, piqueros, pero la presencia de las tortugas es indispensable para la supervivencia de otras especies. Con el retorno de Diego a su hábitat concluye el programa de reproducción en cautiverio de Española y ahora será la naturaleza la que guía esas tortugas en Galápagos.